El viernes 20 se va a estar llevando adelante una jornada interniveles en donde toda la institución va a participar y específicamente el profesorado de Historia este año se va a sumar con una jornada de socialización y debate donde vamos a presentar de algún modo los trabajos que se realizan en esta materia. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los trabajos que se tienen en cuenta a la hora de realizar? Bueno, en realidad en esa materia se propone llevar adelante el oficio de la investigación histórica y los estudiantes llevan adelante de alguna manera una pequeña investigación que puede estar asociada o en este caso va a estar asociada a cuestiones que tienen que ver con el origen del Estado Nacional Argentino, por un lado, las distintas prácticas de sociabilidad que se van a dar en el marco del proceso inmigratorio y también hay otras que tienen que ver con nuestro pasado o más reciente, por decirlo de algún modo. ¿Con respecto a los alumnos del profesorado que van a estar participando desde todos los años del profesorado de Historia o algún año en particular? No, en este caso quienes van a estar a cargo de la exposición van a ser estudiantes de tercer año de la carrera. Y bueno, van a estar invitados todos y todas el día viernes a las 11 de la mañana vamos a arrancar y va a durar aproximadamente hasta las 14 horas. ¿Esto va a ser dentro de la institución? Sí, va a ser dentro de la institución. Ya tenemos asignado salón y todo. ¿Los egresados del profesorado también van a estar exponiendo? Sí, hemos conformado un lindo equipo de trabajo y de algún modo en esta actividad también van a participar, van a exponer justamente no solamente los estudiantes sino también los egresados de la carrera con los cuales de algún modo estamos encauzados en esta idea de construir un perfil de docente que sea capaz de construir conocimiento también, que no sea un mero reproductor de conocimiento. De ahí que estas actividades son muy importantes ya que les permite a ellos forjar su propia investigación y miscuirse en lo que es la búsqueda documental y hacerse interrogantes acerca de nuestra historia argentina por lo general. El hecho de que justamente esta jornada sea de interniveles está abierta también a toda la comunidad y aquellas personas que visiten la muestra pueden también consultar cualquier duda, ¿no? Sí, está abierta a toda la comunidad. Además son temas que creo que convocan a un público en general. Tienen que ver con pensar justamente en los orígenes de nuestro Estado Nacional argentino, cómo se forja, cómo se van a dar estas prácticas de sociabilidad, por ejemplo, a partir de la inmigración en una localidad como Las Rosas. Otros van a trabajar cuestiones más actuales que tienen que ver con, por ejemplo, pensar en la historia reciente y entre ellos, bueno, pensando al rock como, por ejemplo, una forma de resistencia cultural.